Hemos charlado con colegas estudiantes y docentes de esta casa de estudio acerca de las intoxicaciones que pueden afectar a las mascotas en el hogar. ¿Es el primer año en que se llega a cabo esta jornada? Es el primer año y la verdad que por lo que vi tuvo muy buena convocatoria, así que la considero un éxito porque aparte de la gran cantidad de asistentes, muchas preguntas con mucha curiosidad por conocer situaciones relacionadas a las intoxicaciones en las mascotas y cómo prevenirlas. ¿Cómo surgió la iniciativa? Fue una invitación de docentes de la facultad, yo había estado aquí en el mes de junio y luego de una charla para un curso de posgrado surgió esta posibilidad de ser la extensiva a estudiantes de grado como también para profesionales que trabajan en la zona. Así que bueno, se hizo un poquito más amplia. Considero que probablemente por la temática, porque es un aspecto que por ahí falta un poco de formación en las facultades veterinarias, lo que hace particularmente a la toxicología clínica. ¿Por qué es importante capacitar a los alumnos en esta temática? Bueno, porque justamente son las nuevas generaciones de profesionales y porque considero que el conocimiento lo tienen que tener desde ahora, lo tienen que tener disponible desde ahora para poder ir actualizándose en cosas que probablemente no las conocen todavía o no han sido incluidas en las currículas. Entonces me parece súper importante generar una base o un interés para que luego las chicas y los chicos profundicen sobre la temática. ¿Cuál fue la respuesta del público a la capacitación? Bueno, la verdad que creo que fue muy interesante. Creo que por lo que fue manifestado durante la charla, con las preguntas y las observaciones, ha sido muy interesante. Yo creo que esta cuestión de compartir el conocimiento y de comunicar es súper importante para la gente formada y la gente de información sobre todo. Así que creo que todos fuimos, estamos muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!